Miren, al fin estamos aquí. La posición final del Capitán es en este lugar. ¡Oh! ¡Oh, lo encontré! Las antiguas ruinas de la gente de arena. ¡Oh, qué desagradable! ¡No! Miren, qué lugar tan lleno de vida. Ay, me pregunto si podremos encontrar al Capitán. ¿Qué? ¿Entonces nunca se va a detener? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es esa energía inusual! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Está aquí! ¡De nuevo! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.